¿Vos llegás a ganar el campeonato con Racing y te hacen un monumento en Avellaneda? No, 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 tranquilo, paso por paso Lo estaba armando de a poco, aquí paso por paso, estamos bien ¿El campeonato? ¿Cuándo empezás a hablar? No, no, todavía no ¿Un eslabón más camino al título? No, lo hablemos de título, partido por partido ¿Siempre con el mismo versito? No, no, no es la realidad, vos viste que a Racing le juegan, o sea, son todos finales ¿La punta pesa? No, para nada, no, no ¿Un escalón menos falta? Falta uno menos, pero es difícil, ya les dije a ustedes que es muy difícil Lo importante era pasar hoy acá, es para toda la gente que está allá Pero el camino está abierto ahora para el campeonato No, no, falta, falta ¿Pero ustedes ya están pensando en River? No, 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 estoy en Chicago ¿Seguro? Nosotros paso por paso, ¿no? Seguimos 8 puntos, pero hay que ir partido por partido, paso por paso Llevan 5 puntos, quedan 9 en juego ¿Ahora sí te animás a decir que están para el campeonato? No, paso por paso ¿Cuántos pasos faltan? Falta, falta ¿Andás con miedo, Mostaza? ¿Cómo, con miedo de qué? ¿Con miedo de que se caigan? No, para nada Vamos a salir campeón ¿Lo dijiste finalmente? Ahora vamos a salir campeón ¿Ah? No lo creo, vamos a salir campeón Y como depende de Racing, por eso Racing va a salir campeón Se acabó el paso a paso entonces, Mostaza Se acabó el paso a paso Se va con la misma fe la semana pasada Vamos a salir campeón A con Bedoya y su centro El cabezazo de Benicio ¡Gol! ¡Gol! Vélez está terminando el partido con 10 jugadores por la opulsión de Gutiérrez Señoras y señores ¡Campeón! ¡Gol! ¡Rassi! Después de 35 años La Academia vuelve a dar una vuelta olímpica ¡Gol! ¡Gracias!